Salud reporta 16 nuevos casos de coronavirus en una veloz expansión de la pandemia que sube a 52 los contagios en total y pone a cortés en el epicentro de la emergencia. En San Pedro Sula, las autoridades sanitarias demandan solidaridad para poner a disposición centros que sirvan de sala de aislamiento para personas con coronavirus. Habilitación de agencias bancarias y remesadoras provoca frenesí entre los capitalinos que nuevamente se aglomeraron y desprotegieron frente a una pandemia que empieza a mostrar sus dientes. Habitantes de Zabá en Colón prefirieron quemar un motel que serviría de centro de aislamiento para pacientes de COVID-19 antes de que fuera habilitado. Una cuenta con un servicio de análisis de imágenes médica asistido por inteligencia artificial para ayudar en diagnóstico de COVID-19 que fue utilizado en Wuhan, China. Define un nuevo horario de abastecimiento de productos en el mercado Zonal Belén para atender demandas de pulperías y mercaditos. La pandemia del coronavirus estremece también la finanza de los equipos de la Liga Nacional de Fútbol, en especial de los denominados chicos. Crecen las voces que piden diferir a tres meses el pago de servicios públicos y tributos por golpe que la emergencia sanitaria está haciendo en la economía. Presidente Hernández inaugura programa Honduras Solidaria que busca abastecer con alimentos a las personas más necesitadas y afectadas por el COVID-19. En 24 horas España, Italia y Francia reportan más de 1.650 muertes, mientras la Casa Blanca y el Senado pactan el mayor rescate económico en la historia de Estados Unidos. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este miércoles 25 de marzo. La pandemia del coronavirus sigue su ritmo ascendente y hoy las autoridades sanitarias reportaron 16 nuevos casos para un total de 52. De los 16 nuevos casos, el departamento de Cortés reportó 14 y aparecen los primeros dos casos en lloro. Honduras ya contabiliza 52 casos positivos por COVID-19. Hoy se reportaron 16 nuevos casos, 14 en Cortés y 2 en lloro. Estos pacientes fueron confirmados por exámenes del Laboratorio Nacional de Virología y según el vocero del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, Francis Contreras, permanecerán en aislamiento y se encuentran estables. En estos momentos hay 52 casos confirmados en el país. Los departamentos afectados son Cortés con 14 nuevos casos, lloro dos nuevos casos. Los pacientes se encuentran en aislamiento, estables en su condición de salud. Del total de los casos en Cortés se contabilizan 24 pacientes, en Francisco Morazán 16, en Choluteca 12, en Colón 6, en Lloro 2, en Atlántida 1, al igual que en Lempira. Ante el aumento de casos, las autoridades instan a los hondureños a seguir las recomendaciones de bioseguridad para evitar el contagio. Todos debemos acatar las instrucciones generadas por el Gobierno de la República y tomar todas las medidas de prevención y precaución. Lavado permanente de manos con agua y jabón. Uso de gel con base de alcohol al 70%. No saludar de beso y mano. No compartir bebidas ni alimentos ni artículos de uso personal. Ante la presencia de síntomas respiratorios, colocarse mascarilla, autoaislarse en casa. Entre los 16 nuevos casos se reportan tres personas mayores de 60 años, un hombre de 65 años en El Progreso, dos en Villanueva Cortés, uno de 71 años y otro de 66. Luego que este miércoles trascendió la muerte de una persona sospechosa por COVID-19, el subdirector del Hospital Escuela, Franklin Gómez, desmintió la versión y explicó que la persona que falleció era un paciente alcohólico que padecía de otras patologías. Gómez reveló que el paciente a inmención murió de un paro respiratorio. El incendio la noche del martes de un motel en Zabacolón que serviría de albergue para pacientes con COVID-19 ha llamado la atención sobre las reacciones de rechazo que se podrían generar en la población. La quema del motel bajo la custodia de la Oavi y perteneciente a presuntos testaferros de Los Cachiros había sido inspeccionado por las autoridades locales para usarlo como sala de aislamiento, pero el pueblo reaccionó enardecido y optó por quemarlo. Está brava esta gente aquí, le quiere meter fuego al motel porque dicen que a medianoche pueden venir a meter a esa gente ahí. Motivado supuestamente por temor a contagiarse con coronavirus, un grupo de pobladores de varios sectores de Zabacolón en el departamento de Colón prendieron fuego a un motel que está en poder de la Oavi y que fue inspeccionado por un comité local como posible albergue para aislar a personas con síntomas de COVID-19. Circulaba que este lugar iba a ser usado para mantener a las personas positivas por el COVID-19, que la realidad no era esa. Entonces el hermetismo de la gente pues ha causado este tipo de incidentes. El hermetismo de la ciudadanía colonia se ha disparado en las últimas horas tras conocer de cinco nuevos casos y con ello suma a seis los positivos en un departamento que sobrepasa los 350 mil habitantes, lo que ha obligado a las autoridades del Hospital Regional San Isidro en Tocoa a habilitar varias salas, aunque advierten que serán insuficientes. Tenemos instalada la sala de COVID-19 en el Hospital San Isidro donde se ha clasificado la evaluación de los pacientes. Hay un pretriaje donde se atienden todos los sintomáticos respiratorios, van para el área de COVID-19 que es en el ala materna, ya clasificado con el personal capacitado. Otro de los temores que surge en la población es el anuncio que excluye a Colón para realizar actividades bancarias y otras de primera necesidad, ya que temen que se agudizará la crisis en los hogares. Ayer era una medida que a nivel nacional los bancos iban a abrir, pero Colón quedaba afuera. La gente necesita, hay gente que le han mandado a Estados Unidos su remesa y no la pueden retirar para comprar su medicamento, comprar su algo de alimento. Los municipios más afectados por esta pandemia son Santa Fe con cuatro casos, Trujillo con dos, por lo que ambos han duplicado las medidas de prevención. Las autoridades de los 10 municipios se reunieron este día para buscar alternativas y hacerle frente al impacto que se avecina. Con la cámara de Dago Argueta, Naum Monge, Telenoticias. En momentos que la pandemia del coronavirus no alcanza aún el pico estimado, diversos sectores llaman a la calma y a no caer en provocaciones ni acciones violentas que lejos de contribuir a salir de una crisis sanitaria sin precedentes, más bien pueden abrir heridas y dimisión que no conducen a la unidad y búsqueda de soluciones al país. Aún no termina la segunda semana de cuarentena y la desesperación de los capitalinos comienza a sentirse en las calles. Saqueos, protestas, quema de llantas y desalojos en medio de una crisis por coronavirus solo evidencian una Honduras dividida que no aprende de los errores de otros países que hoy lamentan el tiempo perdido, señala este líder religioso. Es el momento de la solidaridad, no es el momento para que nos dividamos todavía más. Honduras ha estado muy dividida producto de tantas cosas desde orden político, de orden social y entonces por eso, mire, ¿por qué la gente llega a este nivel? No debería de ocurrir ningún acto de vandalismo, ningún acto de protesta porque esto no va a resolver la crisis, sino que la va a agravar. Este es el momento que la patria reclama un sentido de país, unidad, solidaridad y sobre todo paciencia, agrega el portavoz de la Conferencia Episcopal de Honduras. Este es el momento en el que la patria nos está reclamando un mayor sentido de país, un mayor sentido de solidaridad. No es el momento, insisto, para solo estar señalando culpables, sino es el momento para encontrar cómo resolverlo y en esto se necesita el concurso absolutamente de todos. Imágenes como esta, cuando el país se encuentra al acecho de un enemigo invisible e inmortal, solo empeoran la situación y nos aleja de una salida menos dramática como la de Italia, España o Estados Unidos. Al contrario, llenan de estrés, preocupación y ansiedad a la ciudadanía. Pero ahorita no es el momento para estar discutiendo entre nosotros, ni es el momento para estar en tomas ni en manifestaciones, sino que lo más importante ahorita no es preocuparnos, sino que es ocuparnos. Cubrir las necesidades básicas, tal vez las personas que no tienen acceso a un supermercado, a una glorieta, a una pulpería, pero si su vecino tiene mayor accesibilidad a eso, por medio de la tecnología, por medio de estas apps que uno puede hacer compras, y si también el problema es la escasez del dinero, entonces ahorita la prioridad no es tener dinero, sino que saber cómo conseguir los insumos que se tienen. Desde el gobierno se llama a la reflexión, indicando que en tiempos de crisis debe primar la calma, dejando a un lado agendas ocultas para desestabilizar la ya frágil situación sanitaria del país. Hay algunas voces disonantes que en lugar de estarse uniendo para combatir este virus, están con otras agendas. Es un momento de que todos los hondureños nos unamos, porque solamente así juntos podemos combatir esto. Honduras, con 36 casos confirmados del nuevo coronavirus o COVID-19, declaró la emergencia sanitaria en todo el país el 16 de marzo, cerrando las fronteras e imponiendo un toque de queda absoluto con el fin de evitar la propagación masiva del virus. Los expertos recomiendan a la población permanecer unidos y guardar la calma para poder sobrellevar una crisis sanitaria mundial que apenas inicia en el país. Gabriel Andino, Telenoticias. En la línea telefónica, la psicóloga y doctora en desarrollo humano, Vilma Escoto de Canales. Gracias por atender la llamada. Sabemos que hoy no ha tenido internet, doctora, por lo tanto es imposible utilizar otra vía. Comencemos con lo que ocurrió ayer en el departamento de Colón, exactamente en el municipio, el incendio en Zabá, en Zabá, departamento de Colón. Ahí quemaron un motel porque la gente pensaba que iban a albergar personas que tienen la cepa que provoca el coronavirus. ¿Qué decirle a la gente con esta enfermedad? ¿Qué mensaje transmitir a los hondureños en este momento? Gracias, doctora Vilma Escoto de Canales. Buenas noches. Muy buenas noches, licenciado Renato. Es importante poder interpretar, poder hablar al respecto acerca de lo que los hondureños y el mundo entero estamos viviendo. Estas interpretaciones, licenciado Renato, recuerde que cada persona está realizando su propia lectura de lo que está sucediendo con el coronavirus o COVID-19. Y como decía Albert Ellis en su teoría, no es el problema el que nos agobia o nos hace salirnos de nuestro equilibrio, sino la forma como interpretamos el problema que cada uno enfrentamos. Y lo que podemos ver aquí en Honduras y en otros lugares del mundo es que cada quien está haciendo sus propias interpretaciones y teniendo sus propios comportamientos y conductas ante una situación normal inédita para las generaciones que nunca habíamos vivido esta situación. Entonces esto está provocando tanto pánico, esto ya se está convirtiendo en pánico. Porque es normal, licenciado Renato, que cada uno de nosotros como seres humanos sintamos temor ante lo que está sucediendo. Profesionales, no profesionales, personas normales pueden sentir temor, porque el ser humano ante circunstancias difíciles siempre va a sentir temor. Lo difícil es cuando esto lo puede llevar a un pánico que lo hace perder el equilibrio y lo hace disociarse. Porque para poder ir incendiar un lugar, un edificio, ya tiene que haber en la psique, en las condiciones de la persona, una situación que lo sacó de equilibrio. Mire qué cosas, mire qué cosas. ¿Sabe usted lo que pasó hoy en un municipio español? Un grupo de adultos mayores eran trasladados a un lugar y cuando la gente de ese municipio se dio cuenta, apedrearon el autobús con los adultos mayores en España, que casi es primer mundo. Es impresionante cómo está el ser humano en este momento de la historia, doctora. ¿Qué recomienda usted puntualmente? ¿Qué sugiere la gente? Porque le cuento algo que pasó hoy en la aldea de Támara. Había un movimiento de cadete de la ANAPO hacia su institución en La Paz. Y la gente de la aldea de Támara creyó que estaban trasladando policías al edificio de la ANAPO que está en ese lugar. Y se revolvió la gente de Támara preocupada y ahí estaban haciendo grupos para bloquear y evitar que fueran traslados supuestos policías que se contagiaron. Digo supuesto porque no es así que se han contagiado, pero la gente creía que se habían contagiado y que los trasladarían a la ANAPO. Puntualmente, ¿qué recomendarle a los hondureños en este momento de tanta inestabilidad emocional? Yo creo, licenciado Renato, que el nivel de ansiedad que está viviendo el ser humano en este momento lo está llevando a la paranoia. Y al estar ya llevándolo a la paranoia ante un enemigo invisible que todos quisiésemos derrotar y combatir y sentirse impotente al no poder hacerlo porque es invisible, entonces las personas han llegado al estigma y el estigma puede hacer mucho daño porque las personas ocultan. Una persona, si ve que está sucediendo todo lo que usted me está narrando, las personas lo que pueden hacer es, más bien, ocultar la enfermedad para evitar la discriminación y así no van a consultar al médico. Más bien, entonces, se puede propagar más la enfermedad. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es la recomendación? Nosotros, los profesionales y los no profesionales, debemos tener un equilibrio y una actitud correcta ante esta enfermedad que no tenemos por qué estigmatizar ni tener que agredir a alguien porque está viviendo esta enfermedad. Pero hemos notado en el ambiente que aún una persona que está viviendo una gripe común está siendo estigmatizada, pero es por el mismo temor que ha invadido la mente y el corazón de las personas al no querer contagiarse con esta enfermedad y lo primero que hacen, entonces, es el estigma y la etiqueta. Y esto puede hacer que se propague más la enfermedad. Entonces, doctora. Tenemos que unirnos todos los hondureños y recordar que así como el coronavirus o COVID-19, como cualquier otra enfermedad, ninguno de nosotros estamos vacunados. Ninguno de nosotros podemos decir que no la podemos padecer. Por lo tanto, debemos cuidar de hacer a otro lo que a nosotros no nos gustaría que nos hicieran. Entonces, unámonos. En vez de tener una mentalidad negativa, tenemos que llenarnos de amor, de solidaridad, de empatía y por un momento colocarnos en el mundo del que está viviendo esta enfermedad y poder sentir cómo estas personas se están sintiendo en este momento para que de esa manera, licenciado Renato, podamos comprenderla y así ellas puedan recibir el trato que se merecen como seres humanos. Muy buena reflexión, doctora y psicóloga Vilma Escoto de Canales. Si cualquiera de nosotros podemos padecer el coronavirus, si cualquiera de nosotros está expuesto, ¿por qué descalificar, por qué menospreciar, por qué relegar a nuestro prójimo? Si también nosotros podríamos contagiarnos de la cepa. Es una reflexión de la doctora Vilma Escoto de Canales que debemos internalizarla profundamente todos los hondureños. Vamos con el alcalde de Santa Fe, don Noel Ruiz, donde se han presentado ya varios casos confirmados de coronavirus. A raíz de esta pandemia y a raíz de este problema también importado del coronavirus en que se dio en nuestro municipio, hemos tenido que extremar medidas como ser el cierre de las fronteras, colocación de puestas de control y sobre todo también crear un cerco epidemiológico alrededor de la paciente víctima del coronavirus, diagnosticada positiva con coronavirus en nuestro municipio y alrededor también de los tres casos más que fueron contagiados, que eran a partir de esa persona inicial. Entonces, como están los cercos y sobre todo labores de control, vigilancia y gracias a Dios la población ha tomado conciencia y de igual manera también está siguiendo todas las medidas de prevención para erradicar y frenar el problema del coronavirus. En el mundo en TN5, Raquel Romero nos informa que más de 1,650 personas perdieron la vida producto del coronavirus en España, Italia y Francia en las últimas 24 horas. España se ha convertido en el segundo país con más muertes por COVID-19 en el mundo, mientras funcionarios de la Organización Mundial de la Salud advierten que Estados Unidos está a punto de convertirse en el nuevo epicentro del coronavirus, pero aún están a tiempo de revertirlo. Cuando regresemos con el noticiero líder, mal síntoma. Pese a las recomendaciones, buena parte de los hondureños que acuden a lugares públicos en atención a la agenda gubernamental y respetan los protocolos de bioseguridad de la emergencia a causa del coronavirus. Pero antes, si bien estamos concentrados en el coronavirus, la epidemia del dengue no da tregua y las autoridades llaman a los hondureños a aprovechar el tiempo en casa para hacer labores de higiene y eliminar los criaderos, pues se reportan más de 9,000 casos de dengue, de los que más de 900 son dengue grave y de ellos 9 han muerto hasta ahora, en su mayoría menores de 15 años. Destacados epidemiólogos llaman a los hondureños a no bajar la guardia ante la epidemia del dengue que con la llegada de las altas temperaturas experimentará un alza significativa. Aconsejan eliminar criaderos del zancudo aprovechando el tiempo en familia por el coronavirus. Como no podemos llegar a su vivienda, recomendamos al jefe de familia que haga una actividad recreativa dentro del núcle familiar, que se reúnan todos y planteen lo que es la destrucción de caderos en cada vivienda. O sea, garanticemos ahorita que cada jefe de familia destruya los caderos, que haga la velapila, haga la untadita, y yo pienso que vamos a lograr bajar en tres semanas en cuanto a la incidencia de dengue. Honduras cumple el noveno día de confinamiento y toque de queda por la pandemia del COVID-19. Actualmente se registran 9.150 personas diagnosticadas con dengue sin signos de alarma, 940 casos de dengue grave con nueve fallecimientos menores de 15 años en su mayoría. Hace aproximadamente cinco semanas nos mantenemos en meseta, que no hemos logrado ni bajar los casos ni los hemos logrado subir. Nosotros sabemos de que en este momento que estamos en un toque de queda, las personas están asistiendo muy poco a los establecimientos de salud, por lo tanto les hacemos el llamado. Toda persona que tenga fiebre acudir a su establecimiento de salud más cercano. Ahí está el personal preparado que se encuentra dando la consulta. Estadísticas de la región metropolitana de salud del Distrito Central muestran una disminución de un 18% de casos de dengue hasta la presente semana, un tanto por el aislamiento a causa del toque de queda y porque algo se está haciendo en los hogares para eliminar criaderos del vector. En nuestro lote, en nuestra casita, la pila, hay que eliminar los criaderos de zancudos. Entonces estaríamos haciendo un doble trabajo, previniendo el COVID-19 y eliminando los criaderos de zancudos para que no se nos vaya a presentar una co-infección dengue con COVID. Eso sería terrible, terrible. La advertencia de destacados epidemiólogos hondureños para la población capitalina y para todo el país es que todavía estamos y estaremos en epidemia de dengue. El precio del dólar y el euro es presentado por Backcredomatic. Tus ahorros cuentan historias. El precio del dólar y el euro fue presentado por Backcredomatic. Le damos valor a tus ahorros. Arrancó este miércoles en la colonia Los Pinos de Tegucigalpa la Operación Honduras Solidaria con el propósito de entregar 800 mil raciones para 3.2 millones de personas a nivel nacional. Ahora, General Tito Livio, quiero que proceda con toda la transparencia a entregar con sus soldados de casa en casa a la gente directamente que ha sido afectada por esta crisis y que me lo haga sin distingo de ninguna naturaleza. Así es de que confiamos en nuestra Fuerza Armada. Proceda. La operación tiene el propósito de mitigar los efectos adversos producto de la emergencia del coronavirus, sobre todo entre las familias más pobres. La entrega del saco solidario es puerta por puerta en su primera fase en la capital, Choluteca, La Ceiba y San Pedro Sula. Está a cargo de esta distribución las Fuerzas Armadas. El alcalde del municipio de Cedro, en Francisco Morazán, David Castro, pidió este miércoles a las personas que tienen la posibilidad de compartir algo de alimentos para la población necesitada de los diferentes municipios que lo hagan en este instante, que el país vive una emergencia por COVID-19. Castro, que también es vicepresidente de la Asociación de Municipios de Honduras, dijo que ni el gobierno ni las municipalidades tienen la capacidad de hacerle frente a la pandemia. Por eso, demanda solidaridad de las personas que tienen posibilidades de apoyarles. Las alcaldías tenemos capacidad. Como si fuese el último día para sacar su dinero. Así reaccionaron los capitalinos este miércoles, cuando los bancos y agencias remesadoras abrieron sus puertas, registrándose enormes filas en donde unos siguieron los protocolos sanitarios, pero otros sencillamente los ignoraron, mientras los médicos les llaman a ser conscientes y evitar una propagación expansiva del coronavirus. Pese a que las instituciones bancarias estarán abiertas al público los días lunes, miércoles y viernes, este día los hondureños abarrotaron a diferentes agencias bancarias, sin importarles en absoluto las medidas de seguridad para evitar el contagio del coronavirus. Era como si se tratase del último día para poder retirar su dinero. Hay bastante porque recuerde que no abren hace una semana, y entonces creo que por eso usted mira que está aglomerado de gente. Pues yo creo que ya después, ya si ellos, si esta medida la van ampliando, creo que ya va a ser más diferente la cosa. Las agencias donde se retiran las remesas se vieron desbordadas de personas que no respetaron la recomendación de estar separados al menos metro y medio. Estas imágenes fueron repetitivas, una minoría guardaba la distancia, otros se aglomeraban, mientras un segmento prefería utilizar el autobanco. Deberíamos tomar conciencia nosotros mismos, pues que vaya, de si podemos ir un día uno, uno, un día otro y así, para que no haya mucha normación de gente. Contrario a lo que pasó en las agencias del sistema financiero y cooperativas, las gasolineras lucían más despejadas. Algunos consumidores están conscientes que se debe asistir a estos lugares con orden y acatar las recomendaciones. Tenemos que tomar conciencia cada ciudadano por su propia familia y por uno mismo, para no que haya un contagio masivo y eso va a traer más problemas al país. Las farmacias también trabajaron este miércoles cumpliendo las disposiciones gubernamentales. Este infectólogo llama a los hondureños a reflexionar y concienciarse en cumplir las medidas de bioseguridad y así evitar las aglomeraciones que provocan la propagación del virus. Es importante que todos participemos en la prevención. Es sumamente crítico que cada uno de los hondureños comprendamos la importancia de quedarnos en casa, la importancia de no fomentar las aglomeraciones, sobre todo cuando existen estas oportunidades de que se abran los supermercados o se abran los bancos o la apertura de las pulperías o la distribución de alimentos. El flujo de vehículos se volvió a ver en las calles del Distrito Central, ante la decisión del gobierno para retirar dinero, comprar combustible y medicamentos. Mañana es el turno de las personas de tercera edad, mujeres embarazadas y personas con capacidades especiales, donde se les permitirá un acompañante si es necesario. Y el llamado es puntual, tomar las medidas preventivas necesarias y no aglomerarse en estos lugares. José Andino, Telenoticias. Si bien se entiende las necesidades que en este momento hay en los hogares hondureños para almacenar alimentos básicos y recurrir a los bancos, farmacias y gasolineras ante el toque de queda, no deja de preocupar a los médicos hondureños que las recomendaciones para guardar al menos un metro y medio de distancia, no se estén cumpliendo en muchos casos. Las proyecciones que hacen los galenos no son nada alentadoras, por lo que llaman al gobierno a tomar medidas drásticas para la próxima semana. Para algunos médicos sanpedranos, la experiencia de este día, luego de que centenares de personas abarrotaran las instituciones bancarias en San Pedro Sula, así como de municipios vecinos, pasará una factura con un precio que podría resultar muy caro en los próximos días. Yo le quiero decir a la población hondureña que si ya abusó de esto, prepárese. Esta estupidez que acabamos de cometer en salir en tropel de las calles, a pesar de que se les dijo lo que se les dijo, como que fuéramos ganados, no sé, yo no tengo el concepto porque ya realmente ya no hay lo que hacer, a veces caigo mal cuando hablo así, pero tal vez así entiende la gente. Yo lamento mucho. Y nos esperan, nos esperan dos semanas terribles. Según Humaña, el gobierno estará obligado la próxima semana a ejercer una cuarentena total ante la proyección de posibles casos. La próxima semana, si no nos confinamos, los modelos matemáticos que son proyecciones, quiero dar claro que son proyecciones, para que se tomen decisiones y no ocurran, nos darán de que habrán más de 200 casos y en la tercera semana del mes de abril, 500 casos. En San Pedro Sula, por su parte, las autoridades anunciaron que además de los centros ya existentes, se habilitarán las instalaciones del Colegio de Ingenieros para brindar atención médica sospechoso de coronavirus y llamaron a otros grupos de profesionales a sumarse. Nosotros, de la disponibilidad que han hablado, por ejemplo, algunos colegios, el Colegio de Ingenieros, el Colegio de Abogados, está proyectado el gimnasio municipal, el gimnasio olímpico, el AGAS, y otros que se puedan ir sumando, dependiendo de la situación que se dé y se comporte San Pedro Sula, serían las opciones. Invitamos, ¿verdad?, al resto de gremios que tienen instalaciones, el Colegio Médico, ¿verdad?, para poder dar la apertura a toda la población. San Pedro Sula, al igual que Villanueva, reporta la mayoría de casos de coronavirus en el Valle de Sula. Sin embargo, ante la movilización de personas en mercados y este día en bancos, y ante el riesgo de que la cifra aumente, se pide a la población no salir de casa. Los municipios aledaños a San Pedro Sula, como Puerto Cortés, Choloma y Villanueva, no fueron la excepción en cuanto a la concentración de personas en bancos y hasta en supermercados, donde las filas eran enormes. Se ha aclarado que toda esta actividad es totalmente apolítica, tiene y conlleva el único objetivo de detener este virus. Y como ya le expliqué, si somos obedientes, vamos a vencer este mal que nos ha llegado aquí a nuestro país y también a nuestro cuerpo. Acá solo se ha dado, como ya le repito, un caso probable que se anunció. Aquí todo debería estar cerrado, ¿verdad?, pero las pulperías, ciertos distribuidores de comida, de granos, de verduras, pues están abiertas. Lo que le estamos pidiendo, inclusive cajeros, lo que le estamos pidiendo nosotros a la ciudadanía es que permanezcan por lo menos a un metro, metro y medio de distancia, que anden con su mascarilla, que anden protegidos, que si viene, que sale una persona de la casa, que no vaya a venir con toda la familia y los niños, que salga una sola persona, ¿verdad? Ayer el panorama en alguno de estos municipios era de desolación, contrario a este día, donde la apertura de bancos y supermercados generó una gran movilización. En TN5 en línea, Jennifer Girón nos cuenta que Honduras es el primer país de América Latina por medio de la UNA en tener un servicio de análisis de imágenes médica, asistido por inteligencia artificial para ayudar en diagnósticos de COVID-19 donado por Huawei y que fue utilizado en Wuhan, China. TN5 en línea es presentado por el nuevo Broncopulmin-D con su máxima efectividad descongestionante, efectivo desde la primera cucharadita. Ante la alta demanda de pruebas clínicas para la detección del COVID-19, instituciones hondureñas como la Universidad Autónoma están en la búsqueda de sus propios mecanismos en alianza con empresas tecnológicas. En ese sentido, Honduras es el primer país de Latinoamérica en contar con un servicio de análisis de imágenes médicas, asistido por inteligencia artificial para ayudar a un diagnóstico más rápido del coronavirus, donado por la compañía Huawei, quien lo desarrolló en conjunto con la Universidad de Ciencia y Tecnología de Huazong, ubicado en Wuhan, China. El mecanismo establecido mediante la nube Huawei Cloud utiliza una tomografía realizada previamente en un centro asistencial para determinar si un paciente sufre de neumonía debido al COVID-19 o no, según explicó el CEO de Huawei en Honduras y el rector de la UNAH. No obstante, los pacientes no tienen que venir a la universidad para hacerse la prueba. Esto es muy importante porque las pruebas se van a realizar en los lugares que el Estado tenga definido, que tenga la capacidad instalada para poder llevarlos a cabo y una vez que ya tengan el estudio, ya sea de manera directa, si tienen ellos lo suficiente ancho de banda en la instalación médica en la cual se realiza el estudio o mediante otras tecnologías, por ejemplo, el FTP de obtener la información, basarlo para el servidor de la universidad. Acá en la universidad la información se sube a la nube y en dos o tres segundos se obtiene el resultado. A su vez, la máxima autoridad de la universidad señaló que se establecerá un protocolo estricto para corroborar que los pacientes seleccionados para la prueba cumplan todos los requisitos de modo que se haga un uso eficiente del servicio. Este mismo sistema de análisis de tomografías fue implementado en más de 20 hospitales en China y se espera que al igual que en esa nación sirva para disminuir la carga de trabajo que tienen actualmente los médicos en el país. EN5 en línea fue presentado por el nuevo Broncopulminde con su máxima efectividad descongestionante efectivo desde la primera cucharadita. Volveremos a juntarnos volveremos a brindar un café que da pendiente nuestro ¿Qué sonidos? ¡Aplaudes! Dios bendiga Dios bendiga a los médicos ¡Bravo! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Quédate en casa Muchas gracias por el apoyo Incondicional que le dan A nuestra amada Honduras Gracias Gracias por estar ahí al frente de la batalla Vamos Los efectos de la crisis sanitaria del coronavirus Se hacen sentir ya en el sector de la maquila Donde la dirigencia obrera denuncia Que una de las empresas Ha pedido la suspensión temporal De cuatro meses de sus empleados Con efecto directo en la economía del país Y el empleo en los hondureños Sin saber con precisión Cuáles serán los verdaderos efectos económicos Sociales y laborales de la pandemia del coronavirus En el país Sectores obreros denuncian a empresas Ligadas a la maquila Que ya habrían pedido la suspensión De contratos de trabajo por tres y hasta cuatro meses La Confederación Unitaria de Trabajadores De Honduras CUT Denuncia públicamente Ante la comunidad nacional e internacional A las empresas de la industria maquiladora Textil New Holland y Sauter Quienes anuncian La suspensión De nueve mil trabajadores Durante cuatro meses sin salario En la primera semana Por la crisis provocada El artículo 100 del código laboral En su numeral 1 y 2 dice Cuáles son las causas para suspender un contrato de trabajo sin responsabilidad para las partes De 15 numerales en el 1 y 2 dice La falta de materia prima o fuerza motriz en la negociación siempre que no fuera imputable al patrono Dos La fuerza mayor o caso fortuito cuando traiga como consecuencia necesaria e inmediata y directa la suspensión del trabajo Pero la dirigencia obrera sale al paso del mandato de este artículo al asegurar que en caso de crisis o emergencia nacional antes que la ley está la justicia social Porque eso es condenarlos a la miseria, al abandono, no los va a matar el COVID-19, los va a matar el hambre y el hambre es mala consejera Así que esperamos que los empresarios también sean solidarios, tienen suficientes recursos ellos para subsistir cualquier cantidad de tiempo, los trabajadores no tenemos esa capacidad También está la máxima jurídica laboral donde el trabajador puede participar de las utilidades de la empresa pero nunca de las pérdidas Pérdidas que se vuelven incalculables y en muchos casos insostenibles para muchos generadores de empleo Es comprensible que algunas de ellas no tienen ningún ingreso en este momento y compromisos laborales muy altos Por lo cual le vamos a pedir que hagan un esfuerzo sobrehumano para sostener la situación hasta donde sea posible Y también algo de comprensión a los trabajadores y a la sociedad Hasta ahora nadie sabe por cuánto tiempo más se estirará la cuarentena por la pandemia del coronavirus La pequeña y mediana empresa es la más vulnerable a los efectos de la inactividad laboral Y se desconoce hasta dónde podría llegar el sacrificio tanto de la empresa privada como del trabajador Poco alentadoras para la clase trabajadora hondureña Son las recomendaciones que maestrantes de derecho laboral y protección social de una universidad privada de Honduras Plasman en un análisis laboral y legal ante el estado de emergencia en Honduras por el coronavirus Análisis basado en regulaciones entre el capital y el trabajo establecidas en la constitución de la república y el código laboral El citado análisis laboral y legal no pasa por alto el hecho que los empleadores están buscando cómo manejar la crisis por el coronavirus Que no les afecta a ellos ni a sus trabajadores Los maestrantes sin embargo advierten que la constitución de la república en su artículo 129 garantiza la estabilidad de los trabajadores en sus empleos La invocación del artículo 172 relacionado con la suspensión laboral estipulado en la constitución de la república Y que está siendo invocado por algunas empresas entre las maquiladoras No se justifica sostienen los laboristas al indicar que la actual crisis sanitaria es un hecho inédito Y por ende no aplica la petición del sector privado Maestrantes en derecho laboral y protección social han realizado un análisis laboral y legal En el que entre otras recomendaciones está la de autorizar a las empresas a suspender el contrato de sus trabajadores hasta por cuatro meses Sin sueldo para enfrentar los efectos económicos del COVID-19 Y para preservar empleo basados en el artículo 100 del código del trabajo numerales 2, 4 y 5 Este es un caso fortuito que era inesperado y que apenas tiene dos semanas Más que todo debe ser de justicia de los empresarios Incluso también pagarle a los trabajadores que no están trabajando pagarle su salario Ahora si el asunto se alarga entonces creo que el gobierno tendría que tomar algunas medidas El citado análisis reconoce que son nulos de pleno derecho las estipulaciones que impliquen renuncia, disminución O tergiversación de los derechos que la constitución y el código del trabajo otorgan a los trabajadores Y esto lo confirma, fíjese, el anteproyecto del decreto de ley de alivio que en estos próximos días va a aprobar el Congreso Nacional En el artículo 4 ya contempla que todos los patronos le van a pagar los salarios a los trabajadores Y que ese valor va a ser tomado en cuenta para el pago del impuesto sobre la renta, los patronos O el 1% que ellos tienen también grabado por las ventas o por los ingresos Brasil y Costa Rica en América Latina han autorizado a las empresas a suspender los contratos de trabajo hasta por cuatro meses En Honduras el código del trabajo en su artículo 99 establece que la suspensión total o parcial de los contratos de trabajo No implica su terminación ni extingue los derechos y obligaciones que emanan de los mismos Cuando la constitución le dice que la persona humana es el fin supremo como se lo repito Le está hablando de que el estado tiene que ponerle ojo a la persona humana Otra de las medidas que aconsejan los maestrantes es la suspensión de los periodos de vacaciones de junio y diciembre Para la Corte Suprema de Justicia, Ministerio Público y Procuraduría General de la República Y continuarlas hasta 2021 o hasta que pase el periodo de infección del coronavirus Asimismo que las vacaciones de los trabajadores sean compensadas con los días que no han asistido al trabajo por la emergencia Cuando regresemos con el noticiero líder, Energía Honduras suspende temporalmente los cortes por mora Y también le informaremos, Honduras continúa exigiendo diferir los pagos de los servicios públicos ante la emergencia Antes en nuestra sección Un Día Como Hoy le contamos el surgimiento de la Unión Europea Un Día Como Hoy es presentado por Banco Vicenza de Conoce, Te Entiende Un Día Como Hoy, el 25 de marzo de 1957, surge la Comunidad Económica Europea Como una organización internacional creada por uno de los dos tratados de Roma el 25 de marzo de 1957 Con la finalidad de crear un mercado común europeo Los estados signatarios fueron Francia, Italia, Alemania Para ese entonces solo la República Federal Alemana, no la República Democrática Alemana Y los tres países de Benelux, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo El tratado establecía un mercado y araceles externos comunes Una política conjunta para la agricultura Políticas comunes para el movimiento de la mano de obra y los transportes Y fundaba instituciones comunes para el desarrollo económico La CEE fue la más famosa de las tres comunidades europeas Y después del tratado de Maastricht se le cambió el nombre a Comunidad Europea También en el tratado de Maastricht se creó oficialmente la Unión Europea Tras la creación de esta, la CEE, antigua CEE Pasó a formar parte del primero de los tres pilares de la Unión Europea Un día como hoy fue presentado por Banco Vicenza Te conoce, te entiende Un saludo para todos los héroes nacionales, los médicos Que Dios proteja a todos nuestros médicos y enfermeras Que Dios proteja a todos nuestros médicos y enfermeras Solo quiero un placer a todos nuestros médicos y enfermeras A muchas gracias A muchas gracias Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar Un café que... Mediante un comunicado, la empresa Energía Honduras Anunció este miércoles que en el marco de la emergencia nacional Por la presencia de la pandemia del coronavirus La empresa no seguirá realizando los procesos de lectura, facturación Y atención presencial de servicio al cliente Para los usuarios masivos y comercial Asimismo que temporalmente quedan suspendidos a nivel nacional Los cortes de energía por mora Todo con el propósito de garantizar la disponibilidad del servicio En los hogares y sitios de consumo El comunicado también aclara que los clientes que deseen dar cumplimiento a su pago Dentro de la fecha del límite Pueden hacerlo a través de las plataformas digitales De los agentes bancarios y recaudadores Bueno, la decisión de la empresa Energía Honduras Que suspende temporalmente los cortes por mora Pero que quienes deseemos pagar lo podemos hacer en línea, ¿verdad? Mediante las plataformas digitales Porque en Honduras aumenta el clamor popular y de diversos sectores Para que dentro del paquete de medidas económicas Producto de la actual crisis sanitaria Se difiera el pago de los servicios públicos en los próximos tres meses Es decir, no pagar en los próximos tres meses Pero el pago tendrá que hacerse diferido después de esta emergencia Petición que abarca también a los gobiernos locales Y según los entendidos la medida es viable Porque la gente no tiene en este momento de dónde sacar dinero Economía Hoy es presentado por Banco de Occidente Solicite su préstamo hoy Y haga realidad sus sueños con Banco de Occidente El primero en unirse al clamor popular Para que los servicios públicos se paguen de manera diferida Durante los próximos tres meses Debido a la emergencia por el coronavirus Es el sector del transporte Con el afán de buscar activar de manera gradual El sistema de transporte Una vez que haya pasado la parte crítica De igual manera el tema de los pagos de luz, agua, energía Poderlos diferir en unos seis meses posterior Que dentro de estos primeros tres meses pues no se cobre Eso no significa que no se va a cobrar Pero sí trasladarlo a un cobro posterior La gente no tiene de dónde sacar dinero para pagar la energía El teléfono, cable y el agua Con este último la población ya sufre de racionamientos Y ahora se agrava la situación porque se debe pagar sin tener efectivo No es justo, dice el presidente de la Asociación de Juntas de Agua Después de que la ERSAC hace un comunicado ahí Donde se dice pues que el agua no se va a pagar Y que van a dar un término de tres meses ahí Para hacer los efectivos pagos Don Eval sale diciendo ayer que Vea que los servicios públicos hay que pagarlos puntualmente Entonces eso viene a dar un contraste Porque aquí la población Lo principal ahorita es de abastecerse de los alimentos Para llevar ese bocado de comida en cada uno de nuestros hogares La petición que se le hace al Poder Ejecutivo Es viable, asegura este regidor de la Comunidad Capitalina Ya que en otros países se ha permitido que durante tres meses La gente difiera el pago de los servicios Mientras pasa la crisis de la pandemia No es inventar el agua caliente Estas medidas económicas ya las tomaron en otro país Aquí no más, nuestro vecino de El Salvador ya la tomó Sí es factible porque necesitamos ayudarle a la población A que económicamente no vaya a caer Porque si no, el post crisis va a ser una crisis económica familiar Donde nuestros habitantes no tendrán ni siquiera para comer el día a día El también exdiputado considera que ninguna empresa pública y privada Quebrará por ayudar a la población Porque no es que le regalarán los servicios públicos Solo es que le darán tiempo para recuperarse económicamente y pagar tres meses después Los diferentes sectores piden al Poder Ejecutivo que escuche el clamor popular Y brinde un tiempo prudencial para pagar los servicios públicos Porque ahora la prioridad es conseguir dinero para pintigar el hambre Raquel Lazo, Telenoticias Economía Hoy fue presentado por Banco de Occidente Solicite su préstamo hoy y haga realidad sus sueños con Banco de Occidente El gerente de la empresa Energía Honduras, don Ricardo Roas Si nos puede ofrecer un poco más de elementos sobre esta decisión que han tomado ustedes De suspender temporalmente los cortes de energía por mora Don Ricardo, buenas noches Sí, buenas noches Renato, para usted y toda la audiencia Efectivamente desde la semana pasada, el día lunes Al decretarse prácticamente en las grandes capitales del país La medida de toque queda absoluta En esa medida hemos determinado obviamente la no suspensión del servicio Por mora en el pago De igual manera hemos decidido suspender las actividades de mantenimiento preventivo Con las que se programaban con antelación estos mantenimientos a efectos de garantizar Prioritariamente el suministro de energía a todos los usuarios del país Que en estos días hacen uso del mismo ¿Por cuánto tiempo, don Ricardo? Pues mientras dure la emergencia todas estas acciones que se están tomando Y todas estas decisiones que se han venido tomando son en la línea de garantizar La disponibilidad, la continuidad del suministro de energía Evitando que los usuarios en la medida en que la necesiten Con una prioridad importante en estas crisis Pues cuenten con el servicio de manera continua y disponible como corresponde Por eso hemos solicitado al gobierno la autorización para que todo nuestro personal operativo De mantenimientos de la operación del sistema, del despacho, del sistema, de la organización de las órdenes Para atender las incidencias y los daños en los sitios donde se presenten las interrupciones del servicio Puedan ser resueltos y reparados rápidamente a efectos de que los usuarios cuenten con el servicio ¿Y usted cómo valoraría una decisión de suspender los próximos tres meses el pago de la energía eléctrica Y diferirlo en los meses posteriores cuando acabe todo esto y se recupera la economía de los hogares hondureños? Dentro de nuestras decisiones no tenemos la competencia para tomar este tipo de medidas Obviamente acataremos a cabalidad las instrucciones que nos imparta el gobierno a través de la empresa A la que es nuestro cliente principal que es la estatal energética ENE En esa medida conocemos, como se ha hecho ya público, un decreto del Congreso Nacional Un decreto de alivio económico según el cual se estaría planteando Que para los meses de marzo, abril y mayo Que se dé una exención para aplicar multas o intereses o recargos A todos los usuarios del servicio de energía eléctrica Y se establece también la posibilidad de aplicar algunos plazos Hasta de seis meses para el pago del servicio que se genere en estos meses Pero es un decreto legislativo que será oficial hasta tanto se publique en el diario de la Gaceta Mientras no esté público en la Gaceta, no es oficial y obviamente nosotros estamos bajo la mayor disposición De generar las flexibilidades y las condiciones que por instrucción de la ENE se nos impartan Para aplicarle a los fueros del servicio de energía La última pregunta, en este momento que no está funcionando al 100% el aparato productivo hondureño ¿En cuánto ha descendido el consumo de energía eléctrica en el país, don Ricardo? Buena pregunta, mire, hemos tenido, así como hemos tenido en el segmento de la industria Y en el comercio una reducción significativa en estas dos semanas Estamos hablando de usuarios que del sector industrial han reducido su consumo entre un 15 y un 40% Y el sector comercial casi en un 50% en estas dos semanas También tenemos el dato monitoreando permanentemente la demanda que en el sector residencial Se ha percibido un incremento del 8% respecto a la misma semana del mes de febrero Y respecto a la misma semana del año anterior Claro, porque estamos en nuestras casas, ¿no? Así es, más bien la recomendación que queremos hacer a todos los usuarios Es una invitación a hacer un uso racional de la energía en el consumo cotidiano en la residencia A alivianar, a eliminar los picos, las puntas de demanda críticas Que son los que expresan el sistema y son los que generan la sobrecarga de los elementos Produciendo las interrupciones Entonces la invitación es, primero que hagamos y ejerzamos prácticas responsables De uso racional eficiente de la energía Apagando los elementos de iluminación que no estén siendo necesarios Abriendo y cerrando la nevera el menor número de veces posible al día No prendiendo los aires acondicionados en las horas de pico Y tratando de mantener las costumbres y los hábitos de cocción de alimentos En unas horas distintas a las horas pico Que se presentan entre las 6 y 8 de la mañana Una entre las 11 y una de la tarde de la otra Y la más grande entre las 6 y 9 de la noche Muchas gracias don Ricardo Roa por atender la llamada de Telenoticias Con mucho gusto El gerente de la empresa en Región Duraza En unos minutos les diremos los acuerdos de los empresarios de los mercados O de los dirigentes de los mercados con el gobierno Ya les vamos a informar cómo quedó este asunto Y de dónde se van a suplir los dueños de mercaditos y de pulperías Además de los problemas que hay en algunos municipios Que no están permitiendo que entren y salgan los productos Lo que está alterando el suministro de algunos productos Que son vitales para los hondureños Atentos a estas informaciones Antes Cristina nos tiene otros elementos noticiosos De importancias surgidos este miércoles Representantes del sector privado aseguraron que desde el domingo Están trabajando las mesas técnicas para acelerar el plan económico Que permita hacerle frente a la crisis que ha desatado el coronavirus El trabajo está avanzando y viendo cómo se distribuye el flujo de dinero Una reunión con las más altas autoridades del gobierno de la república En donde quedamos en hacer equipos de trabajo Para poder distribuir la liquidez del país de forma equitativa Parte de la liquidez del país debe estar en manos de la empresa privada Para poder cumplir con la responsabilidad de pagos de planillas A nuestros colaboradores y evitar que se pierdan esos empleos Y otra parte de la liquidez debe estar en manos del gobierno de la república Para que pueda hacerle frente a las necesidades de salud Y las necesidades sociales del pueblo hondureño Para poder financiar todo esto es necesario acudir a los organismos internacionales Para que nos ayuden a cubrir ese déficit temporal que va a tener el gobierno Para poder darle al sector privado la liquidez que se requiere A través de una prórroga de pagos de impuestos Y una prórroga de pagos de servicios públicos Es urgente que comencemos con las prórrogas de impuestos y de servicios públicos Para que las empresas puedan utilizar la poca liquidez que nos queda Después de estar tantos días sin vender En pagar las planillas sin preocuparnos por pagos de impuestos y de servicios públicos Para el próximo viernes se espera una reunión Y el anuncio de otras medidas económicas Que permitirían un mayor circulante y dinero en manos de los emprendedores y la población El expresidente del Banco Central, Edwin Araque Propone utilizar el 20% de las reservas internacionales Que suman 6 mil millones de dólares Para efectuar medidas de contención frente a la emergencia Generada por la pandemia del COVID-19 El minuto financiero llega gracias a Banpaís Que por tu bienestar te sugiere el uso de sus canales electrónicos Edwin Araque, expresidente del Banco Central de Honduras Sugiere hacer uso de una porción de las reservas internacionales con que cuenta el país Basado en la emergencia económica que se vive en este momento Y la que vendrá después que se suspendan las medidas emitidas por el gobierno Tenemos más de 6 mil millones de dólares de reservas monetarias internacionales Que se pueden hacer uso, este es patrimonio nacional Yo sugiero que se utilice el 20% de las reservas monetarias internacionales ¿Por qué? Porque las reservas monetarias para usarlas en periodo de crisis En periodo que hay una regresión mundial Un 20% de las reservas internacionales representa unos 1.200 millones de dólares Al cambio alrededor de 30 mil millones de lempiras El dinero sería utilizado para otorgar créditos a los micro, pequeños, medianos y gran empresa También sugiere que los cajeros sirvan para dar agilidad a la economía Que se utilicen las gasolineras como apoyo al sistema financiero Y que los créditos se manejen a través de Banprovi A una baja tasa de interés y varios años plazo Y que el sistema financiero coloque al usuario final al 5% ¿A qué plazo? 10, 15, 20 años Para darle un alivio financiero al sector productivo Este profesional de la economía señala que no es descabellada la posición de su colega Porque al existir una emergencia en el país La ley permite hacer uso de las reservas Y en este momento hay respaldo Pero se debe manejar con cautela Porque un mal paso financiero puede generar más perjuicios que beneficios En este momento podríamos decir que con unos 4 mil millones que se manejen en la reserva Podríamos hablar de algo de estabilidad Sin embargo la situación de Honduras es atípica y del mundo en los próximos meses Con lo cual yo diría que hay que ser muy cautelosos con el uso de la reserva Y cuando máximo diríamos que podríamos hacer uso de la reserva Sería entre un 20, 20% considero que como máximo se podría hacer uso La empresa privada ha planteado una serie de medidas financieras Que esperan sean tomadas en cuenta por el Banco Central Dejando claro que se deben cuidar las reservas internacionales Para no crear una crisis mayor Dentro de las medidas que nosotros hemos propuesto Es analizar la reducción del encaje Analizar también la reducción de lo que es la tasa de política monetaria Pero esto sin descuidar el tema de las reservas internacionales Recordemos de que es necesario mantener estas reservas Porque al final lo peor que puede ocurrir en el país También es que por generar la suficiente liquidez O generar exceso de liquidez Podamos enfrentar una devaluación de la moneda Que es o tema de inflación Lo cual puede ser perjudicial para Honduras Honduras cuenta con 6 mil millones de dólares Como respaldo para la compra de bienes y servicios Para 6 meses de importación Pero es de cuidarlas porque las exportaciones se verán limitadas Y las remesas se reducirán a criterio de los expertos Nelson Lanza, Telenoticias El minuto financiero llegó gracias a Banpaís Que por tu bienestar te sugiere el uso de sus canales electrónicos El tema de los mercados en esta emergencia ha sido un punto sensitivo Hoy se ha logrado un acuerdo Conozca los detalles a continuación con Sandy Gallardo Tras varios días de incertidumbre Por el funcionamiento del mercado Zonal Belén Hoy autorizaron abrir sus puertas a partir de mañana a los proveedores Productores, abastecedores y propietarios de pulperías y mercaditos Pero no así al público en general El mercado Zonal Belén va a operar mañana a partir de las 5 de la mañana Donde se le va a dar apertura para los adjudicatarios que van a ir a destruir Lo único que son productos de la canasta básica Que quede claro, solo para atender mercaditos y pulperías Para eso es que está abierto el mercado Zonal Belén Por favor, les pido que quédense en casa Las determinaciones aprobadas para su funcionamiento son las siguientes Adjudicatarios y sus empleados ingresarán a las 5 de la mañana De manera peatonal debidamente identificados Proveedores, productores y abastecedores tendrán un horario de 5 a 10 de la mañana E ingresarán por el portón número 4 Propietarios de pulperías y mercaditos de 10 de la mañana a 4 de la tarde Cuyo ingreso será por el portón número 1 Asimismo se contará con todo el protocolo de bioseguridad Según explicó Rafael Sánchez Llevar mascarilla, guantes y también tenemos que tener gel a la entrada Y desinfectar el talón de los zapatos de cada adjudicatario Con cloro y agua Y también nosotros mantener aseadas nuestras bodegas Y cada empleado mantener su mascarilla también Por su parte la Policía Nacional proporcionará 3 anillos de seguridad Para controlar el acceso y evitar aglomeraciones Electra, el primer anillo que se extiende más allá del Banco de Occidente Por la calle principal Y por el San Francisco Hay uno de los anillos, otro anillo que es más próximo que es a las primeras entradas Serían dos anillos más, esto para evitar que esa conglomeración se forme un foco de contaminación Hacia las personas que hacen uso de este mercado Estas disposiciones estarán vigentes por un periodo de 7 días En un comunicado la Gerencia General de Aguas de San Pedro Considerando la situación de emergencia sanitaria Ha dado instrucciones para dar prórroga de los pagos sin cargo de intereses De igual forma durante este periodo no se harán cortes de los servicios brindados Bueno, al igual que Energía Honduras Al igual que Energía Honduras que suspende temporalmente los cortes por Moraguas de San Pedro Hace lo mismo en aquella zona del país En la sociedad industrial de la República Otro problema ha surgido con este asunto de la emergencia Y es que hay algunos municipios que están bloqueando la salida de productos De consumo popular e indispensables en la dieta de los hondureños Que se producen justamente en sus términos municipales El tránsito de alimentos y bebidas está presentando problemas en unas 30 alcaldías del país Debido a que los ediles determinaron aislar sus comunidades Para evitar contaminarse de la enfermedad del coronavirus En este momento estamos teniendo una situación bastante complicada en ciertos municipios del país Porque hay alcaldías que están tomando medidas que son diferentes a las que se están dictando desde el gobierno central Es importante que todos los hondureños acatemos las instrucciones del gobierno central Y las sigamos, no solo el sector privado y los ciudadanos Sino que también los gobiernos locales de las alcaldías de las diferentes municipalidades Los alcaldes no permiten la salida de la producción de los emprendedores de sus comunidades Tampoco el ingreso de otros productos de primera necesidad que provienen del exterior y otras ciudades El día de hoy estuvimos hablando con las autoridades de seguridad Ya que tenemos demasiadas quejas de los productores Que hay municipios que han tomado medidas muy severas Cerrando las calles, abriendo zanjos, poniendo cercos Imposibilitando que los productores salgan o que los carros repartidores de alimentos entren El presidente ya fue alertado de la medida y esperan que los alcaldes reconsideren su posición Para no perjudicar más la economía y evitar también que se pierda la producción Es un poco preocupante, verdad, porque si bien es cierto los alcaldes tienen una autonomía Hay que acordarse que también dentro de esos municipios hay mucho productor El productor necesita sacar su producto de los municipios para poder venderlo También la gente del municipio necesita abastecerse, verdad Y si no logramos de una forma ordenada hacerlo yo creo que no estamos haciendo nada Yo creo que los alcaldes deberían de tener esa capacidad como líderes que son en su comunidad De poder hacer las cosas ordenadas Señalan que es necesario tomar medidas para evitar el contagio del COVID-19 Pero también es justo permitir llegue el alimento y las bebidas a todos los hondureños La Casa Blanca junto al Congreso estadounidense lograron lo que muchos llaman el mayor plan de rescate económico de la historia de los Estados Unidos Se trata de 2 billones de dólares para asistir a trabajadores, empresas y el sistema de salud de su país que está rebasado por el coronavirus El incentivo económico en el que finalmente se pusieron de acuerdo ambos partidos en el Senado es histórico Y un salvavidas para la familia Escalante Nos va a ayudar en los gastos que siguen corriendo Sobre todo por no poder trabajar El Senado llegó a un acuerdo esta madrugada Pero algunos detalles en el texto de la ley han demorado el voto final En total se inyectarán a la economía 2 millones de millones de dólares El gobierno enviará un cheque de 1.200 dólares por adulto y 500 dólares por niño Pero solo a contribuyentes que ganen 75.000 dólares o menos O parejas que ganen hasta 150.000 dólares Las personas que ganen más de 99.000 dólares no recibirán ayuda Tampoco podrán recibir los cheques los inmigrantes indocumentados que pagan impuestos Pero se aumentarán los beneficios de desempleo Se ofrecerán 600 dólares adicionales por semana durante 4 meses Habrá 500.000 millones de dólares de ayuda para grandes corporaciones Incluyendo las aerolíneas Y se habilitarán préstamos de más de 350.000 millones de dólares para pequeños negocios Para este restaurante latino la ayuda servirá Pero su dueño dice no es suficiente Es como si fuera un band-aid encima de una herida bien grande La Asociación Nacional de Restaurantes estima que muchos de estos negocios pequeños Aún con la ayuda no sobrevivirán El paquete de ayuda no permite que se beneficien los negocios del presidente Trump Ni de los congresistas Las municipalidades más afectadas recibirán 150.000 millones de dólares Y los hospitales al frente de la epidemia tendrán 100.000 millones a su disposición Pues el mejor para la economía es resolver la crisis de salud Entonces tenemos gran recursos para los hospitales y clínicas La Cámara Baja aprobaría el paquete de ayuda tan pronto como este jueves Y el presidente ha dicho que lo firmaría inmediatamente Que Dios los bendiga a todos los enfermeros de Honduras Pero son las ocho y ya salió Aplaudir a tu ventana me da ganas de llorar ¡Bamá! 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 ¡Bravo por todos los médicos! ¡Vaya este pesadillo! ¡Déjenseme! 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 Telma Mejía con el hecho, la frase y la imagen del día Como si fuera el último día en que podrían sacar su dinero Así reaccionó la ciudadanía cuando los bancos y remesadoras abrieron sus puertas Rompiendo protocolos de bioseguridad Y desoyendo el llamado médico a cuidarse y contribuir a salvar vidas Así se prepara el sector salud en San Pedro Sula para atender pacientes con coronavirus El colegio de ingenieros, el colegio de abogados, está proyectado el gimnasio municipal, el gimnasio olímpico, el AGAS Y otros que se puedan ir sumando dependiendo de la situación que se dé y se comporte San Pedro Sula serían las opciones La quema de un hotel que serviría de sala de aislamiento para pacientes con COVID-19 en Sabá, Colón Es una peligrosa señal de estigmatización no deseada en que podrían incurrir los hondureños Ya en la recta final del noticiero estelar de Honduras, Telenoticias Los vamos a dejar con estas reflexivas declaraciones del médico hondureño Carlos Umaña Que trabaja en el Instituto Hondureño de Seguridad Social en San Pedro Sula Si bien es cierto que para que nos calmemos un poco ante la situación que implica estar confinados en nuestras viviendas Sin dinero, el gobierno ha autorizado a tres días a la semana a la banca para que pueda entregar el dinero que tenemos ahorrado Parte del dinero que tenemos ahorrado, que se nos permite ir a las gasolineras Que se nos permite adquirir productos de consumo Ahora que estamos, digo, en nuestras viviendas, muchos hondureños Muchos hondureños no quieren atender las recomendaciones que les hacen los médicos, que les hacen los expertos Yo quisiera esta noche que se vayan a la cama Internalizando la desesperación de nuestros médicos Con este vehemente llamado que hace el doctor Carlos Umaña Yo le quiero decir a la población hondureña que si ya abusó de esto, prepárese Esta estupidez que acabamos de cometer en salir en tropel de las calles A pesar de que se les dijo lo que se les dijo Como que fuéramos ganados No sé, yo no tengo el concepto porque ya realmente no hay lo que hacer A veces caigo mal cuando hablo así, pero tal vez así entiende la gente Yo lamento mucho Y nos esperan, nos esperan dos semanas terribles La próxima semana si no nos confinamos Los modelos matemáticos que son proyecciones Quiero dar claro que son proyecciones Para que se tomen decisiones y no ocurran Nos darán de que habrán más de 200 casos Y en la tercera semana del mes de abril, 500 casos No es posible que se nos permita ir a los bancos No es posible que se nos permita ir a las farmacias No es posible que se nos permita ir a los supermercados Y que asumamos esa actitud de riesgo y de indiferencia Hago el llamado y me hago eco de esas palabras de Carlos Umaña a los hondureños Para que reflexionemos Tenemos un sistema de salud débil Débil Mil personas contagiadas y complicadas de su salud por el coronavirus No habría capacidad de nuestro sistema Para mil respiradores mecánicos hondureños Tomemos con seriedad este asunto Tomemos con seriedad Y en la medida que seamos responsables En la medida que seamos responsables Vamos a tener la oportunidad de adquirir productos de consumo Pero por favor, respetemos las recomendaciones Que nos hace el gobierno Que nos hacen los expertos Y sobre todo, la gente que se está arriesgando por ustedes en los hospitales Las enfermeras, las aseadoras, los médicos Sobre todo por la vida de ellos Pongamos más responsabilidad en nuestros quehaceres cotidianos Cuando salgamos de la casa Si no podemos Si no tenemos necesidad de salir de nuestra casa No salgamos, por favor Que es la principal recomendación Cerramos la emisión estelar en minutos El Señor de los Cielos Buenas noches Nos despedimos con las 5 de TN5 Así es Las 5 de TN5 son presentadas por Óptica Popular Con su promoción en aros desde 399 lempiras Para papás a todo dar Solo en Óptica Popular Casos confirmados de COVID-19 aumentaron este día De 36 a 52 Siendo el departamento de Cortés El que reporta más pacientes positivos Abren las puertas del Mercado Zonal Belén Para proveer productos de la canasta básica A mercaditos y pulperías España, Italia y Francia Reportan más de 1.650 muertes En las últimas 24 horas Autoridades del Hospital Escuela Descartan que pacientes sospechosos Por coronavirus Haya fallecido por esta enfermedad En ese centro asistencial Energía Honduras Suspende los procesos de lectura Facturación y cortes de electricidad Por Mora Las 5 de TN5 Fueron presentadas por Óptica Popular Con su promoción en aros desde 399 lempiras Para papás a todo dar Solo en Óptica Popular Subtitulado por Tx Nu escaped